Música Participar de la carrera Cartoon Network con mi hija unidas por ese lazo simbólico y también unidas por el lazo nuestro, madre e hija fue muy emotivo, no esperaba que fuera así nosotras tenemos un vínculo muy cercano, estamos todo el tiempo juntas de hecho este año yo trabajé muy poco como para estar con ella mucho tiempo tenemos también nuestros rituales, dormimos las siestas juntas todos los días vamos a la plaza, hacemos de todo, estamos mucho juntas y tenemos un vínculo muy de compañeras y también verlo en otros, ver a otros padres con otros hijos, está bueno se puede seguir, se puede parar, lo más importante es tratar de llegar Me parece que todo lo vinculado a la vida sana porque no deja de ser una actividad recreativa al aire libre, en donde cada uno a su ritmo pero todos recorrían la distancia de kilómetro, kilómetro y medio hacíamos todos un poquito de ejercicio, está buenísimo y está bueno impulcarlo a los chicos desde que son muy chicos Diego Torres me parece que lo que logró fue transmitir un poco el espíritu que iba a tener esta carrera con la reversión de un tema muy conocido que es andando y que pone la piel de gallina y emociona a todos con el lema de que corriendo, caminando y de la mano con los más chiquitos podamos llegar, que es lo importante creo que las familias deberían sumarse a la carrera Cartoon Network el año que viene porque es una experiencia bastante conmovedora y está bueno si uno puede y tiene el tiempo y la posibilidad de hacer una actividad con un hijo diferente diferente de lo que uno hace todos los días, de ir a la plaza, de ir a jugar, qué sé yo, es una actividad compartida con muchas otras familias empiezan a ser divertidas